Música Música Bueno en este club manejamos dos tipos de entrenamiento, uno es MMA y el otro es acondicionamiento físico Bueno en acondicionamiento físico lo que buscamos es como que las personas se adapten al ejercicio por medio de circuitos funcionales digamos que la diferencia es que muchas veces las personas van a un gimnasio convencional de máquinas y a veces meten mucha carga o no son bien direccionados y pues duran cierto tiempo con molestias, dolores en el cuerpo acá lo que hacemos es que de una forma digamos que profesional, hacemos una buena valoración vemos que condiciones médicas tiene la persona para prescribirle muy bien el ejercicio y empezar adaptando el cuerpo al ejercicio por un circuito que hacemos en tiempos de carga y tiempos de recuperación para que el cuerpo poco a poco se adapte al ejercicio y lograr el objetivo ya sea adelgazar, hipertrofiar o tonificar el cuerpo, eso es estéticamente y MMA que es el club Morega, aquí manejamos lo que es el arte marcial mixto lo que mucha gente conoce como UFC o vale todo, esto es un deporte donde la gente aprende en Morega tenemos tres pilares, el boxeo, el Brazilian Jiu Jitsu y la capoeira nosotros como club tenemos el primer campeón departamental de boxeo tenemos ya varios peleadores que han salido fuera de la región a Medellín, a Bogotá a pelear y pues bueno, hemos traído digamos que buenas victorias a San Gil en estos momentos como ya les hablo también tenemos la capoeira y en estos momentos tenemos un invitado muy especial que viene desde Brasil que se llama Lucas Moraes, entonces pues él llegó acá y pues debido al buen trabajo que tiene el club Morega él vino a nuestra escuela, nos conoció y pues bueno, gracias a eso se forma una parcería un convenio donde se va a dictar un taller por un mes que va el primero de febrero al primero de marzo y pues bueno, la invitación es para niños, jóvenes y adultos que quieran participar ya sean padres con niños o bueno, como deseen la intención es que el sábado primero de febrero en las instalaciones del club Morega que son en la calle 18, número 627, al frente de la parroquia Cristo Resucitado o en el antiguo cementerio por el lado de la calle Cristo Resucitado en una casa de tres pisos, aquí estamos instalados en el club a las 4 de la tarde es la invitación para que la gente venga, conozca al profesor hable con él y pues si desean pues se inscriban a este primer taller que se está realizando lo estamos realizando en parcería, valga aclarar que la gente va a aprender a cantar va a aprender a tocar instrumentos como el birimbado, batabaque, pandeiro que son instrumentos netos afrobrasileros, van a aprender el idioma portugués el profesor pues no maneja muy bien el español pero igual estamos acá para ayudarles y para que sea un puente de comunicación y todos los niños o personas que les gusta este idioma también lo puedan aprender de esta forma vivencial entonces la invitación para todos nos encontramos en la calle 18, número 627 y nuestro teléfono es 316-832-5537 ya ven sea que nos llamen o nos pueden escribir al whatsapp o en redes sociales nos encuentran como morega-bajofil los que no dicen de pronto capoeira les gusta más la CMMA estamos acá en los horarios de 3 y media de la tarde a 10 de la noche tenemos boxeo, boxeo, brasileño, jiu-jitsu, capoeira, MMA como tal y los que deseen acondicionamiento físico estamos desde las 5 y media de la mañana a 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 10 de la noche ofreciendo el servicio a ustedes de pronto como mucha gente conoce los eventos de MMA que se han venido haciendo en San Gil de arte marcial mixta también invitarlos de una vez para el domingo 1 de marzo se viene la tercera etapa de la Copa Morega MMA amateur entonces esto viene gente a nivel nacional viene gente de Sogamoso, Tunja, Medellín, Ibagué, Bogotá, Bucaramanga, Barranca y vamos a tener pues la participación especial de nuestros alumnos de San Gil que pues hasta el momento han tenido buena participación que hagan campeones casi todos en sus categorías Buenas noches, me llamo Lucas Moraes soy brasileño, soy monitor de capoeira estoy acá en San Gil en vacaciones ven a la casa de mi novia y yo comece a procurar acá una academia que tivesse lutas principalmente capoeira encontré el clube Morega del profesor Orca que me acolhe muy bien acá entonces trocamos unas ideas volamos un proyecto de clases de capoeira un taller de capoeira durante un mes que yo voy a extender a mi estadía acá por ese taller de capoeira de 1 de febrero a 1 de marzo entonces habito a todos a virar cara a treinar capoeira ser una cultura brasileña que es una mezcla de esporte con musicalidad que trabaja la educación también físicamente, corporal y mentalmente también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!